Paraguay 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 Dicen que un acto como el otro, dicen que una aregua es a la comienza del brujo, que receta esta cariño. Y al llegar la primavera va a ir busca de las flores, para fabricar su miel, hay en la montaña al obre. Arahuacuna, arahuacuna. Arahuacuna. Este es un arahuacuna. Arahuacuna, arahuacuna. Arahuacuna. La miel que es el arahuacuna. Arahuacuna. ¡Uy! ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Tremendo coro! No, pero ya no. ¡No, porque está muy bien! Dicen que un acto como quien es un raro ya conocido, mienten que un en un timiento, la norma de este hecho... Arahuacuna, arahuacuna. Arahuacuna. La miel de la arahuacuna. Arahuacuna. ¡Arabacuna! 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 ¡Este es un araba, ¡cuna! ¡Arabacuna! ¡Arabacuna! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Hace que dirigir y cantar! ¡Muy fácil!